Por la Human Rewatch, que califican de ineficiente al Estado colombiano y lo acusan de impulsar reformas legislativas que dejan en la impunidad miles de ejecuciones extrajudiciales, tocaron las fibras del ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien catalogó esos señalamientos como difamaciones. El informe de esta ONG denunció que el Ministerio de Defensa obstruye deliberadamente las investigaciones sobre las más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales a civiles, todas estas cometidas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, advierte que el jefe de esta cartera promueve reformas legislativas, como es el caso del Fuero Penal Militar, que permite que miles de casos denunciados, como son los falsos positivos, queden en la impunidad. Por su parte, el ministro Pinzón, a través de un comunicado de prensa, se defendió y desmintió que de su ministerio se haya hecho algo para favorecer a algún miembro de las Fuerzas Armadas que haya cometido un delito y dijo que, por el contrario, se han tenido que tomar decisiones fuertes para garantizar la ética y disciplina de las Fuerzas Militares.